Este microbus está realizado en base al furgón de Mercedes-Benz, el modelo Sprinter. Estéticamente desde fuera ya podemos observar, y por eso le llamamos Tiguan XL, que nosotros realizamos un alargamiento en este vehículo, lo cual nos permite dar esas 22 plazas y esa bodega de la que estábamos hablando desde un principio, que ahora la vamos a ver. Como decíamos, vamos a ver la bodega que nos queda con este 22 plazas alargado, como veníamos comentando, y que para pequeñas necesidades, en donde el volumen de bodega no sea algo prioritario, nos permite en excursiones de medio y corto alcance o traslado de equipos de fútbol, poder alojar aquí todo el equipaje. Hay que comentar que el vehículo evidentemente cumple con el reglamento 66 y también con el nuevo 107, que la salida de emergencia ahora es por la cara posterior del vehículo. Todo lo que nosotros realizamos sobre los Mercedes, incluso el alargamiento, está hecho conforme a las exigencias que nos dice la marca, como fabricante de primera fase. Nosotros utilizamos de serie la piel técnica para tapizar las butacas. Generalmente, la cara posterior de la butaca o la trasera va tapizada en moqueta. En este caso, para este operador, ha exigido que en lugar de utilizar la moqueta, utilicemos también la piel técnica. Es una opcional a que cualquier operador puede optar, lógicamente. Generalmente, nuestros vehículos de serie montan lunas panorámicas con tinte Venus, que es el máximo permitido por la normativa. En este caso, la primera y última luna están dotadas de ventana a cada lado del vehículo, lógicamente, que nos permite, en algún caso, el abrir esta ventana y, como digo, ventilar el vehículo sin necesidad de utilizar el aire acondicionado. Es un opcional y es un opcional que generalmente nos lo piden para ciertas zonas de Francia, pero que en España también podemos contar con él. Como veníamos diciendo, la puerta de acceso para el conductor y, evidentemente, para los pasajeros, es esta. Con el mando a distancia, abrimos. Lógicamente, también podemos cerrarla. Y accede tanto el conductor como los pasajeros. Es importante que recordemos una de las características de todos los microbuses de Integralia es la comodidad y la facilidad de acceso para personas con movilidad reducida. La altura del primer perdaño está a 270 milímetros de respecto al suelo. Y tenemos asideros a ambos lados que nos ayudan, tanto a la hora del acceso como de la salida, a hacer la maniobra de entrada y salida en el vehículo. 22 plazas. 22 plazas más conductor, vehículo idóneo para el servicio de transporte escolar y para otros servicios en donde el requerimiento en cuanto a plaza, y recordemos, la bodega no sea primordial, podemos utilizarlo perfectamente. Estéticamente, tratamos de conseguir una conjunción en todo el vehículo. Luego, claro, está el gusto de cada uno y las opciones existen para eso. Estas butacas están, en este caso, en gris claro, pero podría haber sido perfectamente otro color de nuestra gama de siete colores que tenemos para elegir. Tenemos el color chocolate, tenemos el gris oscuro, tenemos el negro, en fin. Una gama lo suficientemente amplia para cubrir todas las exigencias. Con una sola mano, el conductor es capaz de controlar todos los parámetros y funciones del microbus. Una pantalla de 10 pulgadas, una pantalla de 7 pulgadas táctil, que contiene los distintos menús a los que puede acceder el conductor. Dentro de todos los menús a los que podemos acceder, si tocamos en este icono, podemos acceder al estado de diagnóstico del vehículo, de todas sus centralitas, podemos acceder a avisos de mantenimiento preventivo, y también podemos acceder a despieses de las distintas partes del vehículo, manuales de mantenimiento, manuales de uso, etc. Esto, en definitiva, es una explicación general de lo que es el T1 XL de Integralia. Si quieres saber más, por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te explicaremos todo aquello que necesites. Muchas gracias.